La Procuraduría General de Justicia Las unidades de los Misterios Públicos Móviles se ubican afuera de las estaciones Martín Carrera, Coyoacán, Tacubaya, UAM Iztapalapa y Mixcoac. La titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX, Ernestina Godoy Ramos subrayó la importancia de que las mujeres, víctimas de alguno de los delitos que se atienden desde estas células, se sientan en confianza y protegidas en todo momento, ya no puedo irme sola, así es el miedo de viajar en el metro. Todas las células cuentan Con un horario de atención de 9 de la mañana a 9 de la noche horas. Las agentes ministeriales tienen folletos que reparten a las I. Los usuarios, les invitan a denunciar y cuando la ciudadanía tiene alguna queja o comparte alguna inquietud sobre inseguridad la escucha y orienta, suman 83 denuncias derivado de este despliegue de unidades, a la fecha la PGJCDMX ha brindado 24 atenciones. En el módulo Martín Carrera, 3 en el de Coyoacán, 6 en el de Tacubaya, 38 en UAM Iztapalapa y 12. En el de Mixcoac, la atención tiene que ver con asesoría para iniciar carpetas de investigación e informar el motivo. D. La instalación de la célula. Insuficiente el plan de seguridad para mujeres en CDMX.